Japón no es el rey del sushi En realidad, el país rey del sushi es Estados Unidos Y aquí te voy a contar por qué No sé si te has dado cuenta, pero el hecho de que el sushi haya llegado a tantos países Pues hace que cada país, que cada cultura, le añada un toque especial En ingredientes, en forma de prepararse Y esto es lo que hace que el sushi sea tan inmenso, tan grande, tan único Ahora sí, ¿por qué Estados Unidos es considerado el rey del sushi? Primero hay que saber que hay muchas ciudades estadounidenses consideradas capitales mundiales de este platillo ¿Por qué? Porque muchos extranjeros llegan a Estados Unidos e implementan su gastronomía Creando restaurantes o simplemente cocinando desde su casa Esto ha hecho que Estados Unidos sea un paraíso gastronómico, literal Que engloba a muchos platillos de todo el mundo, como ya lo digo Pero déjame decirte que el sushi es el favorito Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿qué opinas de todo esto? ¿Te sorprende o no? ¿Alguna vez escuchaste sobre BuzzFeed? BuzzFeed News es un ícono, un símbolo de la revolución digital Ya que fue uno de los primeros periódicos creados 100% de forma digital Pero si alguna vez te habías preguntado ¿Cómo es que se logró llegar a que los periódicos digitales tuvieran tanto éxito? Aquí te vamos a contar Décadas atrás, cuando la gente en todo el mundo estaba acostumbrada a comprar periódicos impresos Nació BuzzFeed, junto a la creación de computadoras portátiles Ahí, pues no muchos apostaban por este periódico digital En realidad, nadie estaba acostumbrado o acostumbrada a leer noticias en la computadora Porque para empezar, casi nadie tenía computadora en sus casas en esos tiempos Pero BuzzFeed siguió y siguió hasta posicionarse de tal forma que hoy es un símbolo de la prensa en Internet Solo quería contarte esta historia de uno de los primeros periódicos virtuales Para darte a conocer la siguiente noticia no tan agradable Recientemente se ha dado a conocer que BuzzFeed cerrará sus puertas como parte de un plan de ajustes La compañía decidió reducir el 15% de sus efectivos Y asegura que no puede seguir financiando BuzzFeed News como una organización autónoma Porque hay que mencionar, por cierto, que este portal ofrecía información de manera gratis Sobre cultura pop y tendencias Y por cierto, este portal era visitado en todas partes del mundo En cualquier lugar, porque estaba traducido a diferentes idiomas Con esto se termina una era Uno de los pioneros en la era digital informativa está por cerrar sus puertas Esto nos hace ver que sin duda el mundo tecnológico está cambiando tan rápido Que ahora la gente ya no solo desea ver noticias en un portal de Internet escrito Sino que ahora tiene otras preferencias Como por ejemplo el contenido audiovisual, videos largos, reels, podcast De hecho, según una encuesta realizada por HubSpot Research Lo que los usuarios más consumen hoy en día en Internet son entrevistas, ebooks y blogs